...peritivo, porque ya ha pasado el meridiano de Ecuador de la representación y queremos ofrecerse un pequeño aperitivo, también porque nosotros nos gusta investigar en muchos lugares, no, y el sintetismo también. Bueno, también entre todos tenemos que ver, esto ya es algo que hay que decir, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!